A medida que la sociedad evoluciona, requiere de nuevas profesiones. Hoy en Hazte la Lista, 10 trabajos que no existían hace 10 años. Profesor de Zumba. Si viajas al pasado y lo cuentas, nadie te creerá. Pero es así. La Zumba se ha alzado con el control de cualquier gimnasio, centro social o complejo turístico. Da igual que intentes esconderte. Allá donde vayas, habrá un instructor de Zumba. Community Manager. Con el auge de la red 2.0, las empresas han descubierto que la presencia en las redes sociales es imprescindible. Por eso, cada vez hay más puestos de trabajo para expertos capaces de gestionar la imagen social de cualquier marca. Desarrollador de Aplicaciones. A raíz de la aparición de los smartphones, muchos profesionales de la programación se han especializado en la creación de aplicaciones. Un mundo con cada vez más futuro. Si no, que se lo digan al desarrollador del Candy Crush. Blogger. El blogger es el equivalente moderno al chamán de una tribu en el Amazonas. Su aura hace que la gente le siga y haga caso a sus consejos. Especialista en servicios en la nube. No nos referimos ni a dioses ni a meteorólogos, sino a los ingenieros informáticos que se dedican a gestionar las infraestructuras donde se almacenan los datos a los que tenemos acceso remotamente, desde cualquier dispositivo. Es un poco enrevesado, sí. Quizá por eso se llaman ingenieros. Piloto de Drone. Los drones son vehículos aéreos no tripulados, que aunque ya se usaron en algunas guerras durante el siglo XX, es ahora cuando han experimentado una gran revolución. En la actualidad, además de en guerras, se usan en rodajes, en investigaciones o incluso en carreras. Broker de monedas virtuales. Aunque no está aún aceptada en todo el mundo, el Bitcoin es una moneda virtual con la que se pueden comprar y vender cada vez más cosas. Creada por Satoshi Nakamoto, ha pasado de valer unos céntimos en 2010 a costar 417 dólares en actualidad. ¿El Disneyland de los especuladores? Arquitecto de Big Data. El Big Data hace referencia al almacenamiento masivo de datos y la forma en que estos se clasifican, se buscan y se recuperan. En estos años ha crecido tanto el volumen de información, que las empresas no se conforman con simples operarios, sino que necesitan arquitectos. Gamer profesional. Al contrario de lo que predecía tu madre, por fin ha llegado el momento en el que se puede vivir de jugar a videojuegos. En la actualidad, existen muchos equipos esponsorizados por grandes marcas que compiten a nivel mundial. Pero no te creas que ser un gamer profesional consiste en jugar a los videojuegos todo el día. Bueno, en realidad sí. Los youtubers son gente que se dedican a crear contenido propio y a colgarlo en su canal de YouTube. Por hacer esto, y dependiendo de las visitas y de los suscriptores que tenga, se generan unos beneficios que YouTube se encarga de repartir. Hace 10 años ni siquiera existía la palabra, así que definitivamente es un trabajo nuevo. Igual que han aparecido, algunos de esos trabajos pueden desaparecer relativamente pronto. Y aparecerán nuevos, así que ¡estate preparado!